Música Los árboles nos ofrecen maravillosos paisajes por medio del color de sus hojas, que varían en todas las estaciones, especialmente en otoño. Los árboles son el pulmón de la tierra, convierten el dióxido de carbono en oxígeno, protegen al hombre de los cambios climáticos y son refugio de animales. Son fuente de alimento, medicinas y materias primas. Tienen una característica que aunque está a la vista, a veces se pasa por alto. Muchos gozan de una singular belleza. Número 1 Glicinas Son nativas del este de Australia y de países del este de Asia, tales como China, Corea y Japón. Son arbustos leñosos de hábito trepador. Las plantas de esta especie usan sus ramas para trepar sobre otras plantas, enrollándolas sobre su soporte en sentido igual o contrario a las manecillas de reloj. Pueden escalar hasta 20 metros sobre el suelo y unos 10 metros lateralmente. Según las variedades, las flores son violetas, azules o blancas. Se cultivan como plantas de decoración debido a sus racimos de flores primaverales y de su espeso follaje. Número 2 Flamboyán Este árbol alcanza una altura media de 8 metros, aunque puede llegar hasta los 12 metros. Tiene grandes flores con pétalos de hasta 8 centímetros de longitud, con colores naranja, lila y rojo. Y su follaje es verde brillante. Es originario de la selva seca Caducifolia de Madagascar, en donde se encuentra en peligro de extinción. Su aprovechamiento por el humano es amplio y depende de la cultura del país en el que se encuentre. No obstante, sus semejantes cultivados y naturalizados se extienden por varias partes del mundo. En los Estados Unidos crece únicamente en la Florida, Islas Vírgenes, Hawái y el sur de Texas. Número 3 Huayacán Amarillo También conocida con los nombres de Flor Amarillo, Zapatillo, Zapito, Roble Amarillo, Cañahuate y Tajibo. Es nativa de los bosques secos de la zona intertropical americana. Es un árbol famoso por sus flores de un color amarillo intenso. Llega a medir 35 metros de alto. Pierde todas sus flores durante la sequía para renacer en un intenso color amarillo que cubre paredes enteras. Fue declarado Árbol Nacional de Venezuela en 1948. Es utilizada en construcciones de muebles, carrocerías, pisos para uso industrial, durmientes y artesanías finas. Número 4 Jacaranda Es conocido también como Walandai o Tarco. Puede llegar a los 30 metros de altura. Tiene forma de cono invertido. Sus flores dejan verse en primavera y otoño con un azul degradado en violeta. Florece dos veces por año, produciendo influencias racimosas de flores de color azul violáceo y forma tubular. Su madera gratamente aromática es muy apreciada en evanestería y carpintería, en especial para realizar laminados. Por su aspecto, los jacarandas son interesantes en jardinería. Tanto la flor como el árbol son el símbolo más representativo del estado mexicano de aguas calientes. Número 5 Arce japonés Es una especie de arce nativa de Japón y de Corea del Sur. Es un arbusto o árbol pequeño que alcanza alturas de 6 a 10 metros, raramente 16 metros. Con frecuencia crece como planta accesoria en bosques sombreados. Desde hace siglos se cultivan en Japón. Crece en suelos profundos y sus hojas son de color púrpura y cuando ha terminado de crecer toma forma de pirámide. Es muy decorativa por sus hojas rojo-púrpura transparentes en primavera, más tenuas en verano, volviéndose rojo-violáceas en otoño. Puede crecer en áreas templadas de todo el mundo. Número 6 Sakura También conocido como cerezo en flor japonés, es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. El cerezo florece durante la primavera. Durante el año los árboles de cerezo permanecen únicamente forrados de hojas y están desnudos en el invierno. Pero hacia el inicio de la primavera florecen, decorando los parques con su apariencia de nubes rosadas y blancas. Las Sakura son un elemento simbólico común en la cultura popular de Japón, donde tienen múltiples significados relacionados. En la actualidad la flor representa inocencia, la sencillez, la belleza de la naturaleza y el renacimiento que atrae la primavera. Número 7 Eucalipto arcoiris Es la única especie de eucalipto que se encuentra de forma natural en el hemisferio norte. Son árboles que alcanzan un tamaño de hasta 75 metros de alto. Su distribución natural se extiende por Nueva Bretaña, Ceram y Mindanao. La corteza multicolor única es la característica más distintiva del árbol. Parches del exterior de la corteza se caen anualmente en diferentes momentos, lo que muestra una corteza interior de color verde brillante. Esta luego se oscurece y madura para quedar azul, púrpura, naranja y luego tonos granates. Número 8 Rododendron Las especies de este género son arbustos o pequeños árboles, raramente árboles grandes. Los menores no superan los 10 a 20 centímetros de altura y la especie más alta puede alcanzar los 30 metros. Tienen racimos con abundantes flores pequeñas y grandes en forma de trompeta. Se cultivan comercialmente para la venta en muchos lugares y en ocasiones se recogen ejemplares silvestres, aunque esta práctica es ya poco común en la actualidad. Los cultivadores mayoristas suelen hacer envíos mundialmente. En Estados Unidos, la mayoría de ellos están ubicados en la costa oeste, Oregon, Washington y California. Número 9 Baobab También son árboles conocidos popularmente como árbol botella o pan de primate. Se hizo popular en las aventuras del principito. El Baobab africano es un árbol de tronco grande, con forma de botella o irregular, y lleno de nudos. Su altura puede oscilar entre los 5 y 30 metros, y el diámetro de la copa supera los 11 metros. En buenas condiciones, sobre suelo arenoso, con un clima templado y lluvias, pueden vivir hasta 800 o 1.000 años. Aunque se habla de ejemplares que han alcanzado los 5.000 años. Actualmente, en África, los Baobab más grandes y viejos han comenzado a caer. Número 10 Ciprés solitario El ciprés solitario es un ciprés de Monterrey, en Peebel Beach, California. El árbol es un ícono occidental y ha sido llamado uno de los árboles más fotografiados de América del Norte. Posiblemente tan antiguo como 250 años. El ciprés ha sido marcado por el fuego y se ha mantenido en su lugar y con cables durante 65 años. El aspecto del árbol cambió significativamente cuando perdió su rama más a la izquierda durante una tormenta en 2019. El ciprés solitario No. El ciprés Gracias por ver el video.